A pocos días del paro cívico nacional surgen voces de apoyo pero también de rechazo a esta movilización. Queremos decirle que la universidad de una forma institucional va a acompañar a su pueblo en toda la lucha por las reivindicaciones justas de su pueblo y de los diferentes sectores. Nosotros como universidad vemos como buena señal que se haya suspendido el tratamiento de la ley de legitimación de ganancias ilícitas. A nuestro juicio ninguna ley es buena cuando se vulnera derechos fundamentales y constitucionales del pueblo. ¿El sector médico acatará la medida? ¿Apoyará? Ya hemos tenido nosotros un consejo departamental de salud donde se sacó una resolución, apoyar todas las medidas del comité cívico, reforzar nuestra atención de emergencia para que nuestro paciente no sea descuidado y exigir que se retire y que se rechaza de forma contundente ese proyecto de ley y que ya está en la asamblea legislativa plurinacional porque es totalmente atentatoria a nuestro derecho, no solamente como profesionales en salud sino como personas comunes que somos. Y mientras las instituciones cruceñas van sumando el apoyo al paro cívico de este próximo lunes, desde Andecruz hay un pronunciamiento de parte de los municipios cruceños y también de la bancada de diputados y senadores representantes de Santa Cruz. ¿Ellos permitirán o no el paro? Vamos a escuchar. Estamos solicitando la intervención del comando policial y estamos firmando todos los diputados y senadores y también la intervención de la fiscalía. Si es que existen agresiones, violencia física en las calles hacia nuestros militantes y simpatizantes, vamos a solicitar las garantías necesarias para que todas las personas puedan circular y puedan trabajar ese día. Por eso estamos solicitando estas garantías. Hay un rechazo total de los gobiernos municipales. Nosotros estamos trabajando para reactivar la economía. Por absoluta y con toda seguridad los municipios no van a parar y no van a estar sujetos a este paro cívico que el comité cívico no representa a todos los gobiernos municipales. ¿Quién se rinde? Nadie se rinde. ¿Quién se canta? Nadie se canta. Nunca se quiere confrontación, nunca se quiere agresividad. Espero que ellos no estén convocando a sus sectores a hacer lo que hicieron el otro día en la gobernación, entrarse a un edificio público, bardearse, romper el ornato público. Esas son las cosas que tenemos que evitar. Espero hayan aprendido que no están en lo correcto. El rechazo de la población creo que fue contundente a esas acciones y espero que entiendan que no es la vía. No, no, no.